¿Estamos preparados para prolongar la vida? ¿Qué ocurre en nuestros cerebros mientras dormimos? ¿Podrán los robots reemplazar a los humanos? ¿Cuáles son los límites de la investigación científica? Sorpréndete, imagina, descubre, abre tu mente y cambia tu mirada en el cuarto festival Puerto de Ideas Antofagasta 2017. Este 7, 8 y 9 de abril. Más información en puertodeideas.cl Gracias por ver el video.